¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignasoso7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's About Time. En el episodio anterior jugamos el día 21 de los Mares Piratas, un nivel regular de dos oleadas con dos objetivos. Los superamos fácilmente si no había ningún problema gracias a la ayuda de Coco Cañón. Lo importante del episodio anterior es que tras superar el nivel conseguimos el espacio de semillas extra. A partir de ahora vamos entonces poder escoger hasta siete plantas en cada nivel, lo cual es una maravilla pues vamos a poder diseñar más estrategias o llevar plantas que son de soporte y así idear o construir una mejor defensa y por supuesto ataques más poderosos. Así que en realidad es la mejor mejora del juego de la aventura y estoy feliz de que ya haya llegado hasta ella. Vamos entonces a jugar ahora el día 22. Ya queda menos. Objetivos del día 22. Objetivos del nivel, planea tu defensa y destruye a los zombies. Entonces este es el segundo nivel del rompe cerebros, el último batallón. De acuerdo, este es otro nivel bastante especial, pues si vemos nuestra cubierta del barco no hay ninguna tabla de madera. Ustedes dirán, eso es increíble, entonces no va a venir ningún zombie terrestre. Y la respuesta es que sí, no va a venir ninguno de esos tipos. Pero sí van a venir estos no muertos. Estos son los únicos dos no muertos, dos no muertos que aparecen en este nivel. El zombie spachin y el cañón zombidito. Temanle harto al cañón zombidito. En particular cuando explota, pues en la oleada final van a aparecer una lluvia de zombiditos piratas. Entonces vamos a recordar lo que hicimos para el nivel de bloqueo y cargado, cuando utilizamos pinchos y hierbas para eliminar a los zombiditos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero podemos utilizar la variante de la pinchorroca. Así que hay que simplemente esperar hasta que exploten y bueno, esa es simplemente la estrategia. Tenemos un pozo inicial de 2750 soles, más que suficiente para poner una buena cantidad de pinchorrocas. Entonces vamos a rellenar los demás espacios. Nuez, frijuelle, pincho hierba, ¿por qué no? Lanza maíz, poca dragón, pincho roca y coco cañón. Ahí estamos, a por ellos. Preparados, listos y a plantar. Bien. Al igual que en ese nivel anterior de bloqueo y cargado, creo que era el día 18, ¿no? Sí. Uy, no me acuerdo. Bueno, ese nivel de las pinchos y hierbas, donde no había plantas productoras de sol. Entonces, no hay que cometer el error de colocar las pinchoplantas en las columnas que están más adelante, sino que las que están más atrás. Idealmente las últimas dos. Podría colocar una columna de pinchorrocas en la primera y estaría listo. En serio, no habría ningún problema. Pero vamos a añadirle algo más de entretención al asunto. Vamos a adelantar la columna de pinchorrocas. Y podría colocar coco cañones. Nunca están de más. No es así. Y dos poca dragones. ¿Por qué no? Listo. A por ellos. Aunque en serio, no son necesarios. Ahí viene un cañón zombidito. Adiós cañón zombidito. Jajaja. Bien. Por supuesto que este es una estructura extremadamente defensiva. Salvo los coco cañones, vamos a tener que esperar hasta que los zombis lleguen. Así que, bueno. No sé cuánto dure este nivel. Pero yo creo que va a ser un poquito largo. Por ejemplo, estos cañones zombiditos. No vamos a tener nada que hacer hasta que exploten y, bueno, sean eliminados. O derrotados, mejor dicho, con las plantas. Pero es más seguro. Definitivamente es más seguro. Podríamos optar por una estrategia más ofensiva. Pero eventualmente se juntan muchos cañones zombiditos. Es imposible con las plantas que tenemos actualmente destruirlos a todos. O muy difícil. Y en cualquier caso, cuando explotan, empiezan a causar estragos. Así que es mejor asegurarse con una defensa sólida. Ahí empiezan a aparecer. Las primeras explosiones. Todo tranquilo. Incursión. Bueno, ya hay muchos zombiditos. Así que ya es casi imposible que los coco cañones logren impactar a los cañones. Están muy bien protegidos. ¿Ven? Imagínense una estrategia ofensiva con esta cantidad de zombiditos piratas. Muy difícil de resolver. Bien. Por último. Unos. ¡Gracias! ¡Observen la cantidad de zombiditos piratas que aparecen en nuestra embarcación! ¿Ven? No necesitan tablas de madera para realizar ataques masivos. ¡Se aproxima una gran horda de zombis! ¡Olea final! No pasa absolutamente nada. Todo seguro. Ya lo ven, Pincho Roca brilla en este nivel. Todavía nos queda algo de diversión en forma de explosiones de zombiditos. ¡Ahí van! ¡Vean eso! ¡Impresionante! ¡Vamos, Boca Dragones! ¡Hagan lo suyo! Y terminen con este sufrimiento. ¡Y ahí estamos! Mares Piratas, día 22, completado. El segundo y último nivel del último batallón de este mundo. Por haberlo superado, obtenemos una... no tan gratificante bolsa de monedas. Muy bien, hemos superado entonces el objetivo del nivel. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho. ¡Y nos vemos! ¡Hala haciendo este video! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego... ¡Hasta luego!